Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, naba, laba, májico, mi lubi, lubi, bum, bum, bum Chiti, chipi, chapa, chapa, rubi, 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 raba, laba, májico, mi lubi, lubi, brum Si tú quieres cantar, no te voy a enseñar, si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que diga a tu mamá, que deje venerte a mi casa De un muñeco regalo que se le da su liberón No llora, no llora Y en mi libreto una canción que todos vamos a cantar Ahora